¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora en el caso sin Didicons. Parece ser que tenía Didicons una mafia homosexual con tráfico de niños y demás. Cada vez conocemos más historias al respecto y me imagino que de aquí a mayo de 2025, a la fecha del juicio, de la sentencia, vamos a conocer muchos más nombres. Si os parece vamos a ver una nota de Chimeno Like, vamos a reaccionar a esta última hora, no sin antes invitar a suscribiros, totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita importante para avisos de vídeos y directos. Vamos a ello. No nosotros la mafia gay, que está incluido Didi no como jefe principal, sino como sí líder, pero hay más otros arriba de los cuales le está respondiendo. Y que coincide, Lisa. O sea, según Javier Ceriani, habría más personas en la cúpula por encima de él, incluso ordenando que hiciera unas ciertas cosas, entiendo. Agárrate, música de tiburón, que este año que Didi fue atrapado, fue el año en que se le expiró a él el periodo de estar con los Illuminatis. Según este rapero. Ay, hasta los Illuminatis ya salieron. Según este rapero. A Didi se le venció una expiración que tienen de contrato con los Illuminatis en este año, y por eso también ha sido atrapado o no sé qué. Santa cachacha. Y cae en la volteada Beyoncé y este Jay-Z, porque aparentemente Jay-Z conoce a Beyoncé cuando tenía 18 años. Exactamente, aunque se casaron cuando ella tenía 27, comadres, es real que Jay-Z tenía 30 años y esta era una mujercita de 18 años. O sea, desde cuándo ahorita todo lo que está saliendo sucio de ella y ellos juntos como pareja, se ve... Es que todo lo que estamos... Lo más increíble de todo esto, que todo lo que está saliendo ahora, no es, bueno, el año pasado me pasó esto, me drogó y me violó... No, no, es que estamos hablando de que todo lo que está saliendo es... Pues a mí me lo hizo durante cuatro años, del año 2009 al año 2014. A mí desde... O sea, es que estoy flipando, eh. Pues que este señor, mucho mayor que ella, 15 años por lo menos, la introdujo a lo mejor en este mundo del cual ella ya como una mujer hecha y derecha de casi 50 años es responsable, ¿no? Correcto, Elisa. Y también, a ver, la gente se sorprende de Leonardo DiCaprio. Señores, Leonardo DiCaprio cambia a la novia cuando tiene 22 años, para él es vieja. Y él es un cincuentón. Es decir, Leonardo DiCaprio tiene un fetiche con que su novia parezca una nena. Porque es lo mismo cuando... A veces criticamos a Bisoño, que le gustan los chiquitos en la zona rosa. Es porque eso tiene una cuestión psicológica enferma que quiere en esa edad, porque se queda un clavado en esa adolescencia, pero son señores de 50 que quieren una carnecita de 20 años. Sí son mayores de edad, pero la patología es la misma. Es quiero estar con alguien que parezca un adolescente. Eso lo hace Bisoño como lo hace Leonardo DiCaprio de toda la vida. Él cambia a la novia cuando tiene 23 años. Y en esta nota que vas a presentar es importante que ustedes sepan, comadres, que no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo un rapero. Muy conocido. Y al estar hablando de estas personalidades, sería toda la pus que está saliendo ahora para Didi, porque obviamente si él lo está diciendo es porque está dispuesto a llevarlo en los tribunales hasta el final. No, y fue testigo. Vamos a verlo, señoras y señores. Compartan a partir de ahora que empieza el informe y pónganle like, porque estamos tirando munición pesada. Estamos hablando de los Illuminati. Ustedes saben que nos van a venir encima. Por favor, colabore. Compartan ya este programa. Y bueno, Elisa, caiga quien cae. Agárrense porque el Lord Yamaha, rapero y DJ, soltó una bomba sobre el caso Didi Combs. Información que pone a medio Hollywood a temblar aún más. En una entrevista reciente, Yamaha reafirmó que el mundo del hip hop está controlado por una mafia homosexual. El mundo del hip hop por una mafia homosexual. Señalando directamente a Didi como un miembro de este grupo. Sin embargo, aclaró que, aunque forma parte, no es la cabeza principal. Es decir, no es el padrino. Además, Yamaha insinúa que el contrato de Didi con los Illuminati había expirado justo antes de que le allanaran la casa. Para quienes no lo sepan, los Illuminati son un grupo secreto al que se le atribuye el control de las grandes esferas de poder en la política y el entretenimiento. Se les asocia con prácticas oscuras que involucran sacrificios de niños como parte de ceremonias para obtener más poder y riqueza. Se dice que los Illuminati participan en redes de abuso, utilizando a menores en actividades ilegales. A ver, le puedes poner el nombre que quieras a la organización o no organización, pero lo que está claro es que hacían estas cosas, que todo va a salir a la luz y que luego espero que salgan todas y cada una de las personas. Que se empiecen a poner nerviosos ahora que él ya está en la cárcel, se empiecen a poner nerviosos, empiecen a hablar entre ellos y a chivatearse quién ha sido y que cada uno de ellos cumpla lo que tenga que cumplir por justicia. Es y en fiestas exclusivas como las de Didi, de hecho. Para rematar, un asistente que trabajaba en estas famosas fiestas de Didi, de las que ya les hemos contado en Chisme No Like, reveló que en estas reuniones cargadas de dudas, había niños vestidos como muñecos yuku con lápiz labial. Las actividades se llevaban a cabo en cuartos privados y uno de los hijos de Didi, según esta asistente, llevó a muchos amiguitos menores. Sobre Jay-Z, Jamar también mencionó que podría ser el siguiente en caer bajo el escrutinio de la ley, pero que, a diferencia de Didi, lo ha hecho todo de manera mucho más discreta. Incluso calificó su relación inicial con Beyoncé como rara, por lo joven que era ella cuando comenzaron estas prácticas también. Mientras los raperos que estuvieron olvidados por el clan Didi-Jay-Z siguen soltando... De verdad, ¿eh? Porque es mi trabajo, pero menudas cerdadas que tengo que ver y comentar, ¿eh? Para tantos datos, Sean Didi-Jay-Z se prepara con su equipo legal para su juicio el 5 de mayo del próximo año. ¿Quieres vivir una experiencia y no olvides...? Bueno, continuamos con esta última hora sobre Didi-Jay-Z y todas estas prácticas de abusos a menores. Señores, ya es el segundo cantante de Jacob que señala al marido de Beyoncé. Ellos se conocen muy bien. Nosotros no estamos en ese grupo. 50 Cent también lo hizo. Esa sociedad donde ellos se conocen hace muchos años, como la Shawar, que sigue denunciando hace cuatro años. Este, que sabe un montón de cosas. Denzel Washington sabía todo. Todos sabían todo y me pregunto Oprah si lo sabía. Si lo sabía otra gente que sabemos que son de la cofradía, las Kardashian. Todo esto va a ensuciar a mucha gente, Elisa, pero lo de los Illuminatis es muy delicado. Todo esto existe, no es un cuento chino y es muy peligroso. Yo todavía me quedo en shock que algo tan delicado y que un rapero pueda, diciendo, sí, estoy aquí, estoy levantando la denuncia, y mencione un grupo que todos pensábamos, cuando menos yo, que era pura teoría conspirativa. La verdad me parecía... Claro, sí, todos nos agarrábamos o no cuando conocíamos estas noticias. Digo, bueno, será una conspiración contra ellos, porque le caen mal, porque se llevan mal, porque hay un pique entre rapero, pero ojalá no sea cierto, ¿no? Evidentemente, ojalá no sea cierto que están haciendo estas prácticas ni con niños, ni con adultos, ni con nadie, ¿no? Sobre todo con niños. O sea, increíble, ¿no? Y al final parece ser que es cierto. Así que, bueno, continuamos. Muy, muy, muy fuerte. Me llamó muchísimo la atención, Javier, lo que dijiste. ¿Qué pasó? Que por los planetas, la astrología, no las cartas, comadres, no la onda de brujo, nada de eso. Simplemente lo que siempre la astrología como ciencia ha movido las mareas de este planeta y que lo que comentaste, ¿no? Que todo lo malo después del último eclipse que estuvimos transmitiendo desde Mazatlán para aquí, para Chisma No Like, sería... Una luna negra que se metió en el medio, Lilian, se llama astrológicamente esa luna, y el planeta Mercurio, que Mercurio tiene que ver con la comunicación, lo que hacemos nosotros, que es que salga la luz. Entonces, esa luna negra lo que va a hacer es destapar la oscuridad más fuerte que haya en este momento en el mundo hasta agosto del año que viene. O sea, tenemos unos meses, este programa se puede lucir sacando, porque nos va a llegar la información. Fíjense que lo de Edgardo Díaz nos llegó. Bueno, el que crea en astrología dice que hasta agosto del año que viene hay una especie de luna negra y que gracias al Mercurio de no sé qué, que va a salir a la luz y no sé cuánto. Oye, si eso es verdad y a nosotros nos va a crear contenido, y a vosotros, para divertiros y estar más pendientes de estas cositas, yo por supuesto que voy a estar al tanto de cualquier última hora. Con respecto a esta información de Chimeno Like, bueno, pues seguiremos pendientes de la última hora, de cualquier novedad. Así que nada, suscribiros totalmente gratuito, presionar un like y campanita importante para avisos de vídeos y directos. ¿Qué os parece de estas prácticas que tenía abusivas a niños, homosexuales y demás de PazDaddy? Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo.